Bueno, reiniciamos la plática con el doctor Ebrahim Asbad. Me decía Milton Enrique que el doctor Asbad, además de todas las credenciales que dijimos, es egresado nada menos que de la prestigiosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Doctor Asbad, buen día. Hoy se anuncia que el presidente de la República va a dar a conocer el nombre del nuevo jefe de la Policía Nacional. Actualmente es el comisionado Jorge Miranda. El presidente anunciará, como dije, su reemplazo. Él antes hizo una serie de rotaciones traslados horas antes de que llegue su reemplazo. ¿Eso es una norma? ¿Eso es aceptable siempre en cada jefe que sale, doctor Asbad? No, esto no es normal, pero vamos al grano en realidad de que cuál es la incidencia o la trascendencia que tiene este acto. La trascendencia que tiene el acto es que hay que reconocer que el hoy director Jorge Miranda, sí en el momento en que tomó posesión, señaló el día que yo me jubilo o me toca mi jubilación, yo dejo este cargo. Y básicamente el cargo lo tenía que dejar en un año y medio. Y él está cumpliendo la promesa de lo que en ese momento había señalado. Si bien estamos viviendo un periodo inusual en la vida política, económica, social del país, él sí ha seguido cumpliendo con lo que había prometido. Y está entonces, estoy seguro que es por voluntad propia decidir dejar la institución para abrir el paso a otro director dentro de la Policía Nacional. Es un elemento que considero yo positivo porque no arrastra la institución hacia los cambios que realmente me requiere. En segundo lugar, me es muy difícil hacer un análisis de la Policía Nacional hoy en día, después de tanto, 30 años, la mayoría de estos comisionados o directores ingresaron cuando yo fui director de la Policía. Jorge Miranda ingresó en el año 90 cuando yo era director de la Policía, venía de Venezuela y era esta generación que obtuvo becas durante el periodo de las Fuerzas de Defensa, pero entonces terminaron su carrera y entraron a la Policía Nacional. Sí es un graduado de policía, pero ahora le toca su jubilación. Y estoy seguro que los que están ahora mismo, pues muchos de ellos sí ingresaron a la Policía Nacional como subtenientes en la época en que yo era director. La Policía sufrió muchas transformaciones. Es decir, yo no te podría hacer un análisis muy claro porque tampoco tengo los detalles más íntimos de realmente cómo está estructurado en este momento. Cuando se creó la Policía Nacional tenía una visión muy distinta a la que tiene hoy en día. Creo que también... ¿Cuál es la diferencia, doctora Amat? ¿Cuál es la diferencia, doctora Amat? Disculpe, ¿cuál es la diferencia de lo que usted está diciendo en lo que se concibió con lo que es hoy? ¿En dónde puede generarse la diferencia que usted menciona? Bueno, en ese momento sí se pensó de crear una Policía Nacional más para resolver problemas de seguridad interior, seguridad ciudadana, seguridad en las provincias, algo relacionado con el resguardo de las fronteras, especialmente la de Colombia, no tanto la de Costa Rica, y un servicio aéreo y un servicio naval que estaban separados. En el gobierno de Martín Torrijos se decidió semi-militarizar, diría yo, algunos servicios y fusionar otros. Se fusionaron el servicio aéreo con el naval y se creó la aeronaval, y se creó el Servicio Nacional de Fronteras, que originalmente se llamaba Policía de Fronteras y ahora se llama Servicio Nacional de Fronteras, con una misión de crear destacamentos en la frontera de Panamá con Colombia y también, lastimosamente, en la frontera de Panamá con Costa Rica, donde no tenemos un tema de guerrilla ni de ningún tipo de actividad de insurgencia, sino lo que podría existir entre la frontera de Panamá y Costa Rica es el tema de contrabando y algún tema relacionado con tráfico de drogas, pero no relacionado con una violencia de tipo insurreccional. Sin embargo, hay un gran componente, ese está en la frontera de Panamá con Costa Rica. En ese momento señalábamos que ese no era el camino correcto, lo hicimos público, sin embargo, se siguió con ese plan, y bueno, estos dos servicios hoy en día quizás tengan una capacidad de fuerza mucho mayor que yo creo que la propia Policía Nacional, y tiene pues una orientación, un adiestramiento muy diferente a lo que originalmente se creó o se pensó. Sí se tenía claro de que la Policía de Fronteras tenía que tener un entrenamiento especial por la situación que se encontraba Panamá con Colombia, pero no llevarlos a estos extremos como se llevó paulatinamente. Creo que a la Policía Nacional le está pasando algo muy similar a lo que le está pasando al Presidente de la República. Es decir, quien sea director de la Policía, como quien sea Presidente de la República, se dará cuenta de que ahora tiene una estructura burocrática, una estructura gubernamental que ya ha rebasado la capacidad de ejercer un mando o de tener una jerarquía lo suficientemente fuerte como para poder controlarla. Eso lo verás en la Policía, y lo estamos viendo hoy en día también a nivel del gobierno, en donde en cierta forma la estructura burocrática ya casi como que no está respondiendo al orden jerárquico institucional que requiere el país. Y han habido muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, lo que ha pasado con las vacunas. Hay todo un control que se perdió, en la cual inclusive ha dejado muy mal al Presidente de la República en una situación que realmente era una situación sencilla. Sin embargo, denota que hay funcionarios dentro de la estructura o que quizás no sigan ningún orden, no sigan ningún mando, ¿no? Gente que está en un ministerio que no le hace caso al ministro, que no le hace caso al director, o el director que ha sido nombrado por quien sabe qué, no le hace caso ni al presidente. Entonces toma sus propias decisiones, y hay mucho de eso dentro de la estructura burocrática que está generando estos tipos de problemas en donde genera un nivel de desprestigio y de desconfianza hacia el gobierno. Milton. Bueno, es un tema general de disfuncionalidad. Yo pienso que el Estado panameño requiere un rediseño. En Honduras hace unos años el Presidente Hernández redujo todos los ministerios a siete. Y yo creo que nosotros aquí podríamos reducir toda la estructura del Ejecutivo bajo siete, ocho superministros o ministros realmente capaces, porque aquí cada rato se inventa una nueva burocracia. Cuando una unidad deja de funcionar, en lugar de reorganizarla o disolverla, le crean otra, y le crean otra. Y es simplemente para nombrar más gente. Así como los diputados se pueden crear corregimientos para colocar a sus favoritos, cada tanto tiempo se crea una nueva estructura. En el caso de la Fuerza Pública, sí se hizo una previsión en la Constitución cuando se estableció la abolición del Ejército, por una preocupación muy preclara de Gerardo González, que decía que íbamos a dejar la frontera indefensa. Y en el momento de redactar esa reforma constitucional, introdujimos un párrafo que no venía en el texto original, que permitía la creación de cuerpos especiales de policía para la protección de las fronteras. Pero cuando se hace la legislación respectiva, se deja claro que el Senafront solo puede operar en las fronteras. Y nosotros hemos visto unidades de Senafront operando en la Ciudad de Panamá, operando en el interior de la República, muy lejos del espacio fronterizo para lo cual fueron creados. Así que incluso cuando se crean unidades especializadas que tienen un mandato constitucional y que tienen un sentido, se hace desviación de poder y se les utiliza donde no se debe. Y eso es preocupante. Doctor Abad, los puntos señalados por Milton son importantes. O sea, el Senafront tiene un objetivo, un propósito, una misión. Se ha desvirtuado de eso. ¿Cuál es su opinión, doctor Abad? Sí, pero yo creo que esto hay que verlo dentro de un marco mucho más amplio y no pensar que los problemas de la seguridad pública son problemas solamente institucionales. Yo creo que lo que ocurre dentro de los cuerpos de seguridad es un fiel reflejo de lo que ocurre a nivel global en toda la estructura gubernamental. Entonces, no tratemos de ver el problema de una forma aislada, sino que es un problema, yo diría yo, que tiene colístico. Es un problema de la propia estructura del gobierno. Así como funciona. Es decir, por mucho que tú hables de decir, en Panamá el tema de la eficiencia dentro de la estructura gubernamental no existe. En primer lugar, por la forma como el presidente nombra a las personas que tienen que ocupar los cargos de mando y jurisdicción. Y en segundo lugar, por la manera como se nombra la estructura burocrática. Es decir, si usted observa a través de la historia, inclusive ahora que estoy leyéndome el libro de la biografía de Omar Torrijos, escrito por este periodista... Soylo Martínez. Correcto. Ahí tú denotas, es decir, ¿quiénes forman parte del pequeño círculo o de la élite que llega al poder con cada presidente? Generalmente son los amigos de la escuela primaria, los amigos de la escuela secundaria, personas que a través de la vida le han tirado una toalla o le deban un favor, etc. Entonces, el componente principal está basado no en función del mérito ni de la capacidad, está basado sobre la base de una lealtad. Entonces, aquí lo único que se conjuga es eso. Entonces, todos los gobiernos vienen con esa línea, es decir, con esa línea. Entonces, tú no me hables de eficiencia burocrática cuando la estructura como tú diseñas, la forma como vas a nombrar a los cargos de mando y jurisdicción están compuestos por estos tipos de acuerdos, o de arreglos o de lealtades. Eso por un lado. En el segundo lugar, aquí toda la burocracia panameña se ha desvirtuado por el hecho de que ahora resulta que el presidente nombra hasta los aseadores en los ministerios. Entonces, esos nombramientos vienen porque son compromisos con diputados, son compromisos personales del presidente, etc. Entonces, si tú en un ministerio no tienes tu propio equipo para poder trabajar, no vas a avanzar. Es decir, tú no puedes avanzar. Cuando te han nombrado a toda la estructura de tu ministerio, tú terminarás siendo un ministro de papel. Porque el que no... Es decir, está bien que te nombren alguien, pero si tú no puedes votar, ¿me explico? Entonces, así se traba tu ministerio. Tengo un corte comercial, pero ¿sabes qué? Es perverso el sistema nuestro. Realmente eso que usted dice... Hay algunas personas que son de la opinión que los amigos y los compañeros de la escuela son para tomar tragos y para echar cuentos y chistes, no para gobernar. Porque hay otros que dicen que cuando tú nombras amigos, compadres, el problema es que cuando los tienes que votar pierdes los dos, al funcionario y al amigo. Esa es una realidad inobjetable en Panamá. Si tú te pones a ver lo que dice usted, doctor Abad, enhorabuena. Muchos de los presidentes siempre han tenido sus... Murgas tiene un término amigancho, creo que dice Rubén. O amigucho, no sé. Él usa un término muy vernacular. Y eso es parte, precisamente, de la distorsión que tiene la política panameña desde el punto de vista estructural. Vamos al regreso con Rubén Darío Murgas. Vamos a platicar aquí con... O continuar platicando con el doctor Ebrahim Azbat en Infoanálisis. Un programa para la gente inteligente. Estamos esta mañana contando con la presencia y participación del doctor Ebrahim Azbat. Rubén. Bueno, Ebrahim, tú eres un buen ejemplo porque has estado en las dos aceras. Has estado como funcionario y has estado como observador. inclusive como miembro de un gobierno o como opositor a ese gobierno o como un simple ciudadano. Y has estado en las dos aceras. Y eso es importante. Yo creo que ya llegó la hora en que le perdamos el miedo a la carrera administrativa para que, primero, sin concentrarnos a que todos los puestos sean de carrera administrativa. O sea, cuando llega un gobierno, un equipo de gobierno, que por muchos años ha sido oposición, cuando llega, resulta que queda atado de las manos. ¿Qué cosas consideras tú, Ebrahim, que deben ser de libre nombramiento del presidente de la República? Eso ya está establecido por ley. El problema no es tener cargo de libre disposición por parte del presidente, que siempre los habrá, especialmente en las posiciones claves, ¿no? Pero la burocracia per se sí tiene que estar sujeta a una carrera administrativa. Pero eso no va a ocurrir, Rubén. Eso no va a ocurrir porque eso va a significar un cambio de un gran paradigma en la política panameña. Y eso solamente ocurre una vez cada 100 años. Es decir, no va a ocurrir bajo las circunstancias actuales. Ni los partidos políticos lo quieren, ni quizás mucha de la gente que participa en política lo quiere ver de esa manera. Es decir, hay toda una filosofía detrás de participación política que va dirigida hacia lograr puestos dentro del gobierno. Entonces, cuando tú tienes toda una filosofía nacional dirigida a que el gobierno se sostiene o se maneja de esa manera, si tú ves cuando la gente sale a la calle lo que está reclamando de derechos a puestos en el gobierno. Entonces, cuando tú tienes esa presión social, es porque no es solamente una situación en donde la gente ha racionalizado que el gobierno debe ser eficiente, sino que la gente ha racionalizado, de cierta manera, de que los gobiernos deben manejarse así, con la gente que ha participado en la política, que ha hecho un sacrificio y que se merece un cargo público. Entonces, cuando tienes esa presión y cuando tú llegas al poder con esa presión, entonces vas a caer víctima de ese sistema. Ahora, que no le ocurre a un primer ministro ni presidente en Europa, donde las cosas funcionan, la gente participa en política, pero no está en función de un cargo. Es decir, nada más, lo digo, los altos, pero no todo el mundo es decir, el equipo no está en función de que va a recibir un puesto por participar. Doctor Abad, el expresidente Guillermo Endara Galimani tuvo la coyuntura histórica para cambiar el país, cambiar la dinámica del país post-invasión. Estaba todo en cero, era el momento de comenzar a sumar elementos para darle un giro, una conexión a la situación del país en términos generales. Las coyunturas son buenas, aprovecharlas para ese principio. En este momento, en medio de esta pandemia, que es una pandemia global, una pandemia planetaria, donde Panamá está siendo víctima de ese patógeno que se conoce como la COVID-19, también es una oportunidad para hacer cambios que en tiempos normales, doctor Abad, son difíciles de realizar. ¿Se están haciendo, usted está viendo, hay visos en su opinión? Yo difiero con tu posición de que estos son los momentos para hacer ese cambio, estos son los momentos para sobrevivir. Es decir, los momentos de bonanza, los momentos normales, que son los momentos para hacer los cambios, los momentos de crisis. Es decir, mucha gente, yo, desde el punto histórico, la época de Guillermo Endara, tú me dices a mí cambiar la constitución y empezar de cero. Misión imposible. Era una misión imposible. ¿Por qué? Porque estaba en la estructura gubernamental estaba, ni siquiera podía sostener, me explico, el control sobre el país. Entonces, si esa era la función primordial del gobierno de Guillermo Endara, era darle una viabilidad gubernamental, o una viabilidad a la estructura o al aparato gubernamental, esa era su misión en ese momento y la cumplió porque retornó el país a la normalidad. Pero si a eso le hubiera añadido el hecho de que íbamos a empezar de cero, quizás aquí hubieran muchas convulsiones porque había un sector de la población que inclusive, me explico, estaba todavía añorando la época de la dictadura o no sabía cuál era el lugar que iba a ocupar dentro de la democracia. En la medida en que había que darle esa oportunidad tanto al PRD como a las fuerzas políticas que estuvieron con Noriega a decirle, ustedes también tienen un espacio en el sistema democrático, entonces eso no iba, eso era lo que tenía que haberse y lo que se hizo para poder dar una estabilidad al país. Entonces, yo no creo que este sea el momento. Yo creo que en este momento ni siquiera la gente quiere discutir temas puntuales como eso por el hecho de que tenemos que salir de esta crisis o esta pandemia y quizás una vez que salgamos de esto podamos entonces sentarnos a ver y aprender de las lecciones de esta pandemia y decir qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en esta oportunidad. No podemos estar mejor preparados. Pero tenemos que nuestra misión principal como país en este momento es salir de la pandemia. Yo soy un firme creyente en las carreras públicas particularmente en la carrera administrativa y yo propuse la ley que hoy en día está vigente. Pero coincido contigo en la razón por la cual esa ley nunca se ha podido aplicar realmente. Sin embargo, había cierto consenso de que en el sector judicial, en la fuerza pública, no debía haber ese nivel de incidencia clientelar. No debía. No debía. En el caso de la Policía Nacional se han desarrollado una especie o especies de partidos políticos internos, no necesariamente como un reflejo de los partidos políticos existentes, sino de la academia policial donde se graduaron los oficiales. Entonces, cuando llega un director de la policía que se graduó en Perú, se favorece a los peruanos. Cuando llega uno que se graduó en Venezuela, se favorece a los venezolanos y así. ¿Crees tú que eso se corregiría colocando a un director de la policía civil, una persona neutral que no estudió en ninguna de estas escuelas, o hay que mantener lo que empezó bajo el gobierno del presidente Torrijos de colocar a uniformados al frente de la policía nacional y no a civiles? Quizás si por lo menos tú tienes a un comité que participe en el nombramiento de qué comisionado va a qué dirección o a qué zona del policial, posiblemente podrías cambiar eso. Lo que tú no vas a poder evitar, porque eso no lo puedes evitar ni aquí ni en ningún país de América Latina, de que los graduados de la misma academia tengan algún nivel de conexión o lealtad o se sientan mucho más confiables. Eso ocurre aquí y ocurre en cualquier país de Latinoamérica. Eso no lo vas a cambiar, es decir, los que vienen graduados de Nicaragua, los que vienen graduados de Perú, sí sienten que tienen como una especie de cofradía, eso no. Todo va a depender de la calidad del director, que sepa mantener el equilibrio. Si él entra en el juego, entonces sí va a tener problemas, pero no creas que eso ocurre solamente en la policía, eso ocurre también en los partidos políticos y eso ocurre en la vida política del país. Cada presidente que viene, usted los ve, ¿de qué colegio vino? Y usted verá figuras de ese colegio secundario, de esa universidad, de esas amistades de sus padres, de esas amistades personales, de familiares que van a estar ocupando cargos de mando y jurisdicción. Entonces, no creamos, digo, a veces creemos que esto es algo propiamente de la institución, no, esto es un reflejo de la sociedad panameña, es decir, lo que ocurre allá o lo que pueda es exactamente lo mismo que ocurre a nivel de gobierno, entonces no pretendamos creer que eso debe, eso va a funcionar de una manera excepcional cuando el país entero funciona con esas reglas. Y sobre un director civil, un director civil o uniformado en este momento de nuestra historia, ¿qué es lo que corresponde? Mira, a mí no tanto me preocupa si es un uniformado o un civil dentro de los estamentos de seguridad, lo más importante es que el ministro de seguridad sí debe ser un civil, porque el ministro de seguridad es el enlace entre el mundo político y las instituciones uniformadas, entonces ahí sí debes tener un ministerio de seguridad que tenga mando y jurisdicción, que pueda intrometerse en las actividades de cada uno de estos estamentos cuando no están funcionando de conformidad con la ley y que sea el conducto por la cual los temas de seguridad puedan ingresar dentro del gabinete o puedan ingresar dentro de la estructura gubernamental y poder en alerta a todas las demás instituciones. Yo creo que ahí requiere un civil para ejercer ese caso. Yo me lo agradezco. Bueno, pero, Ryan, lo que hay es como un miedo a entregarle el mando a un militar. ¿Por qué ese miedo? Yo creo que ha evolucionado bastante eso. Yo no creo que hoy en día cuántos uniformados han existido en cada una. Es decir, nadie discute que el director de la policía de fronteas sea un uniformado. Nadie discute que el director del servicio aeronaval sea un uniformado. Nadie... Me explico. La única discusión aquí es sobre la policía nacional. Para mí, hoy en día ya no es tan relevante. Es mucho más relevante no entregarle el Ministerio de Seguridad a otro uniformado. Y a veces aquí inclusive se ha entregado el Ministerio de Seguridad a un uniformado que está subordinado al director de la policía. Bueno, pero mi opinión es que hay como terror a que un jefe de la policía se quede demasiado tiempo. Es más, salen jubilados demasiado jóvenes con una súper jubilación que no la logra un educador, que no la logra un expresidente de la República y los policías sí la logran. ¿Por qué ese nivel de injusticia con el resto de los jubilados? Tres minutos, doctor. Tres minutos. Eso básicamente fue un error de los distintos gobiernos de tratar de ganar lealtad de las instituciones a través de incrementos salariales. Y hemos llegado a esta situación en donde tenemos una gran cantidad de oficiales comparativamente con el número de tropas. El número de comisionados exagerados, el número de subcomisionados exagerados y así a niveles inclusive de mayores para lo que representa la Policía Nacional. Eso necesita una reestructuración, no puede continuar de esa manera y es cierto. Inclusive, pero lo peor del caso es que sí, se jubilan a los 30 años, antes eran 25 años, hoy son 30. Sin embargo, también después que salen de la institución se les nombra en otros cargos, así que se van con su último salario inclusive después y reciben otro salario adicional del gobierno. Me parece que eso es lo que está realmente generando un alto nivel de cuestionamiento en la opinión pública. ¿Cómo es posible que una persona se va con el último sueldo de 8 mil, 7 mil dólares y además de eso recibe otro sueldo del Estado en otra posición por 5 mil dólares más? Muy bien. Oiga, doctor Asbato, muchas gracias por sus recomendaciones, por sus comentarios. Pregunta final, ¿algún tipo de retrato ha hablado en este momento un jefe de la policía en su opinión personal? ¿Cuáles deben ser muy brevemente algunos requisitos que debe lucir este nuevo jefe de la policía? Estamos hablando del mundo de lo ideal, me explico, y eso no funciona aquí. Aquí va a depender de lo que el presidente decida y el presidente en cierta forma va a nombrar a alguien como siempre lo han nombrado con la cual tenga algún tipo de química, conozca algún familiar, básicamente tenga un, me explico, una relación particular y a ese nombrará, lo mismo como hizo Martinelli, como lo hizo Varela, como lo hizo Martín Torrijos, es decir, eso es lo que va a ocurrir, así que no, es decir, no entremos a hablar del mundo ideal porque la gente entonces termina creyendo, es decir, angustiándose o sintiendo que realmente las cosas no caminan como es, cuando el proceso de elección es básicamente una decisión del presidente y él decidirá en ese momento si va a hacer el análisis respectivo para escoger a la persona mejor indicada o básicamente va a seguir el concepto de la lealtad personal como una forma de garantizarse por el temor que tiene de que una institución armada con más de 18 mil o 20 mil personas y entonces necesita una persona más que nada vinculada a ciertos factores familiares, de amistad, etcétera, que por otros factores. Doctor Asbat, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Infoanálisis y hace un placer que tenga usted un buen día doctor Asbat. Muchas gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno amigos, de regreso en Infoanálisis. El tema de la vacuna obviamente sigue siendo la prioridad para la mayor parte de nosotros por razones obvias. Ya el Ministerio de Salud en conjunto con la Autoridad de Innovación Gubernamental informaron que 5 mil 594 personas han recibido la vacuna de Pfizer, la vacuna contra la para prevención de la COVID-19 de las 12 mil 840 dosis recibidas de Pfizer, aún quedan 7 mil 246 dosis por colocar o inmunizar a las personas que están en la línea del combate a la COVID-19, hablando médico, enfermera, etcétera. Sin embargo, se vio opacado esta medida porque se supo, se conoció que muchas personas o algunas personas abusaron de ciertas condiciones para vacunarse brincando, saltándose a los que estaban dentro de la planificación del gobierno. Esto ha generado mucho escosor en ciertos sectores de la ciudadanía. Milton y Rubén, ¿qué opinan ustedes de eso? No, yo creo que fue prudente Guillermo no contratar una gran cantidad de vacunas porque esta pandemia es traidora, es desconocida, entonces mucha gente, yo conozco médicos que no se han querido vacunar todavía y que saben de esta actividad. Entonces quieren andar por la sombra, quieren jugar a los seguros. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe cuál es el país que tiene la mejor vacuna, todavía eso no hay medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce en el tema de la vacuna. Sigue siendo un misterio. Milton, ya la viceministra de salud para ser más puntual y el propio ministerio de salud ya aceptaron o confirmaron que se vacunaron unas 19 personas que no les correspondía la vacuna, se inmunizaron. Tú fuiste embajador en España, tú viste que el comandante jefe de la Fuerza Armada de España renunció porque él y otros oficiales que están en la fila también de ser o despedidos o tendrán que renunciar tomaron esa decisión. En Panamá no se sabe cuál va a ser el destino de esta persona. ¿Cuál es tu opinión sobre esa realidad que era predecible en Panamá con el juega vivo que llamamos nosotros? En España la ministra de Defensa le pidió un informe al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y él lo que hizo fue renunciar porque sabía lo que el informe tenía que decir. Eso lo hizo ella después de que el ministro del Interior tomara una decisión similar con respecto a la Guardia Civil pero no pidiendo un informe sino destituyendo a los que habían abusado del procedimiento y se habían vacunado no estando en la lista de prioridad. Sin embargo aparte de pedir la renuncia que puede ser una acción hay países creo que en el sudeste de Asia donde las personas que se vacunan no estando en la lista de prioridad la sanción es que tienen que atender a enfermos de COVID sobre todo cuando estamos hablando de personal de salud que no es de primera línea y que abusó siendo directores de departamentos y hizo que los vacunaran antes de tiempo pues hasta tienen el entrenamiento y probablemente lo que habría que hacer es ponerlos a atender a pacientes de COVID ya que están inmunizados para salvaguardar a los que todavía no tienen la vacuna son distintas pero lo que no se puede hacer es que esto quede como si nada lo que no se puede hacer es que ni destituyan ni coloquen a las personas a atender a otros enfermos etcétera en otros países también de por allá a los que violan las medidas sanitarias los ponen a enterrar los cuerpos de los muertos por COVID o sea ahí tiene que haber una relación entre el juega vivo y atender los efectos de la pandemia para los que juegan vivo a mí me parece también que tenemos que estar pendientes porque la única vacuna en el mundo no es la de Pfizer ni es la de AstraZeneca ni es la de Moderna hay como mil vacunas en proceso la vacuna rusa ha empezado a aplicarse hay una vacuna de la India que están empezando a aplicar allá también hay una vacuna española que está en los primeros estadios pero que ha demostrado en los niveles de la primera prueba 100% de efectividad todavía en animales de laboratorio o sea hay que prestar la atención a lo que hizo Israel Israel contrata con Pfizer las vacunas antes de que fuera aprobada la vacuna lo que hizo Israel fue irse donde Pfizer y tal vez un par más de empresas y decirle aquí queremos pagar por delante aquí estamos ayudándote a financiar la investigación pero apenas tengas me entregas tanta o sea Panamá puede tener una actitud de avanzada que es lo que sentíamos que había hecho Panamá y interesarse con otras vacunas de España o de Rusia o lo que sea que han mostrado algún nivel de efectividad ante el hecho de que Pfizer ha recortado a la mitad sus entregas y se dice que porque quieren aumentar su capacidad de producción sin embargo también hay información por la agencia europea que controla esto de que probablemente las vacunas que Pfizer aportó para las pruebas que eran de su propio laboratorio no son iguales a las vacunas que está entregando y que están produciendo empresas que ellos han subcontratado y que probablemente no mantenían los niveles de calidad original entonces hay que tener pues termino con esto una actitud avanzada Panamá es un país con capacidad logística para aplicar un millón y medio de vacunas ya lo ha hecho todos los años con influenza que eso se vuelva a tres millones o cuatro millones no es tan difícil es conseguir el suministro impedir el juegavivo castigarlo como medida ejemplarizante lo que estamos pidiendo ahora para que rápidamente se pueda reactivar la normalidad en este país la vacuna va acompañada de la cadena de frío y ahora ha trascendido por parte de Panamá Compra que están ya tomando en consideración que los equipos disculpen que los equipos más cuantiosos de la cadena de frío van a ser visitados en breve creo que es importante agilizar ese procedimiento y sobre todo transparentarlo para evitar malos pensamientos y sospechas que ha sido hasta ahora la norma pongo eso sobre la mesa señores el tema de la cadena de frío bueno yo creo que esta experiencia le va a servir a Panamá como quien dijo Mildo Panamá tiene un doctorado en vacunas nosotros sobre todo las vacunas infantiles nosotros los niños pobres están con la poliomelitis golpeó duro en Panamá y bueno nosotros aprendimos la lección y hemos hecho una cosa donde los pobres son primeros ¿por qué? porque están lejos de los centros hospitalarios están entonces el el ministerio de salud casa a los niños apenas nace para vacunarlos y van allá hacen lo que hace la medicina cubana pero lo hacen con los niños y lo hace Panamá que es los cubanos luchan para que la gente no llegue al hospital no llegue a los hospitales y los médicos atienden en casa pero ojalá algún día lleguemos a ese nivel y que la gente no llegue a los hospitales y el la cadena de frío es muy importante para la vacuna de Pfizer la conservación claro pero no es tan necesaria para la vacuna de Johnson & Johnson que requiere una refrigeradora normal comercial y para las otras vacunas de tecnología tradicional se requieren los sistemas que ya están instalados incluso para los de Pfizer Panamá determinó que tenía ese tipo de refrigeración cuatro el Gorga tenía varios en la Universidad de Panamá así que tendríamos la capacidad de eso pero probablemente es más importante enfocarnos en las vacunas tipo Johnson & Johnson y identificar si la vacuna rusa es tan efectiva como se dice porque esas no requieren la inversión en la cadena de frío que tendríamos que hacer para la de Pfizer si está AstraZeneca o sea hay una variedad de vacunas que no exigen el cumplimiento de este tipo de normas antes de cerrar el tema de las playas vuelve a reflotarse porque la Cámara de Comercio Industria de Agricultura de Panamá ha solicitado que se reconsidere la apertura de las playas de los parques nacionales de los senderos etcétera para también a su vez reactivar el turismo local en Panamá nosotros hemos sido firmes creyentes de la necesidad de reconsiderar esa apertura de playas pero todavía eso no se define señores bueno yo creo que es una medida sabia Guillermo que hay que reglamentar la conducción de los paseos a playa autobús y el comportamiento dentro de la playa porque la playa es un antiviral natural tú apenas te metes al mar botas toda una serie de toxinas que tienes en el cuerpo que no te salen que te salen más fácil con el agua salada entonces ese tipo de situaciones nosotros las debemos porque no entiendo cuál es la necesidad con que permitamos que los supermercados la gente toque los alimentos haga de todo yo he visto filas de 30 personas en una caja en los supermercados que eso es una fuente de contagio automáticamente si hay distancia no si hay distancia no no hay que decir la distancia se toma en cuenta no en el tema de las playas yo pienso que los que tomaron esa decisión en el gobierno no van a la playa en Panamá van a la playa en Río de Janeiro esos lugares donde la toalla se le pega a la toalla del de al lado en Copacabana la gente que va a la playa en Panamá está bien dispersa los pequeños tenemos más de 2.000 playas por eso tenemos 2.000 playas la gente que va a la playa en Panamá a lo sumo se agrupa con su familia que corresponde básicamente a su burbuja si lo que quieren prohibir son las aglomeraciones los paseos en bus entonces prohíbe eso pero no puedes prohibir lo más saludable que hay para combatir una infección viral que es el sol el agua de mar el aire fresco que es no solo no afecta negativamente sino que es necesario para el sistema inmunológico entonces para mí no hace ningún sentido que se prohíba el uso de playa cuando lo que tendrían que hacer es prohibir las actividades de aglomeración en la playa o en la calle o en el parque pero no prohibir el acceso al parque o el acceso a la playa ser más preciso en la medida estoy de acuerdo oiga los números que emanaron ayer del sistema de epidemiología son los siguientes en Panamá 311.244 personas están afectadas o contagiadas por el virus ya llevamos 5.063 fallecidos de los cuales 25 son casos nuevos y el registro habla de un total de 259.095 recuperados y como dije 6.420 vacunados hasta el día de ayer bueno amigos nos vamos Milton y Rubén nos despedimos con quien nos tenemos que despedir disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis nos vamos y nos vemos hasta mañana